No te va a hacer absolutamente nada, el señor es mi marido, somos familia, respeta a una familia, no tienes ni puta idea de lo que es eso, no tienes idea, tuviste una madre y hubo un cabrón que le ayudó a que tú nacieras, por qué no respetas eso, señora, esta zona Rosa, claro, no te tenga que en cuenta que esos son los asientos reservados para las mujeres, ¿Qué te va a pasar? Nada, señora, pero tenemos que dar el ejemplo, señora, tenemos que dar el ejemplo, nada, pero tenemos que dar el ejemplo, hay que ser buen ciudadano, claro que sí, le doy el ejemplo, que tiene que respetar la ciudadanía y la civilidad, señora, claro que sí, pero usted tiene que leer y ver que esto es exclusivo para mujeres, pues dame su educación, señora, Donde yo la tenga, exactamente, y mi educación está en defender a mi familia, y mi educación es defender la civilidad del país, señora, claro que sí, claro que sí, Vienes molestándonos, vienes molestándonos, señora, esta es la zona de exclusiva de Pérez, a ver si te vienen o no te vienen molestando, si vienes molestando a tu compañero, nos vienen grabando, nos vienes grabando, ¿Qué te sucede? ¿Eso? ¿Eso? ¿Qué te sucede? ¿Eso es acoso? El muchacho no te quitó el asiento, ni mi marido, nadie te quitó el asiento, qué es unidad, qué es eso, deja de venir molestando, señora, no es, no es de alta sociedad, vengo en metrobús y siempre vengo en metrobús, si vienes molestando, vienes molestando, vienes molestando, señora, lea por favor, ahí dice, Hay una cosa que se llama derecho a la misma expresión, y uno es libre de escoger el género que quieras ser, si yo quiero ser mujer en este momento, yo voy a ser mujer en este momento, ¿Eso es mujer? ¿Eso es mujer? Pero es que cuando, si vergüenza tuvieras, cuando es, esa tensión te bajaba, si conocieras la vergüenza, no conocía, pero si no te educaron con valores, como a nosotros, a nosotros nos educaron con valores, ven. Hombre, aseguró sentirse mujer, para no ser bajado de un autobús, uno es libre de escoger, si quiero, soy mujer. En redes sociales, una polémica ha estallado, todo por un video que se ha hecho viral, y ha generado una gran controversia, en las imágenes se puede ver a dos mujeres, discutiendo en el metrobús de la Ciudad de México, un transporte ocupado por miles de personas todos los días. La discusión se da, debido a que al menos 5 hombres, se encontraban sentados, en los asientos exclusivos de la zona rosa, los cuales son destinados a mujeres, y a niños menores de 12 años. El video fue grabado y publicado, por Graciela Olvera, en el, se puede ver como ella, discute con otra mujer, debido a que los hombres, están ocupando los asientos rosas, uno de ellos, esposo de la mujer que discute. La mujer que defiende que su esposo, esté sentado ahí, dice lo siguiente, el señor es mi marido, somos familia, respeta una familia, no tienes ni idea de lo que es eso. A lo que Graciela responde, señora, es la zona rosa, tenga en cuenta que estos, son los asientos reservados para las mujeres, señora, tenemos que dar el ejemplo. Pero la señora que va con su esposo, se enoja, y comienza a portarse de forma agresiva, asegurando que está defendiendo a su familia, y acusando que si es grabada, era víctima de acoso. La discusión, se vuelve más grande, incluso se escucha que otra mujer interviene, pero de pronto, un hombre habla, el cual estaba sentado también, en la zona exclusiva de mujeres. Y es que él, en tono de burla, dijo lo siguiente, y cito, hay una cosa que se llama derecho a la libre expresión, y uno, es libre de escoger el género que quiera ser. Y si yo quiero ser mujer en este momento, yo soy mujer. Todo esto, riéndose de una forma burlona. Ahora bien, Olvera realizó su queja portugués, y etiquetó la cuenta del Metrobús de la Ciudad de México, quien pidió el número de la unidad, donde ocurrieron los hechos. Al final, ¿qué ocurrió? Bueno, se subieron elementos de seguridad, quienes pidieron a los hombres que desocuparan los asientos, y la unidad se paró por un tiempo, pero los hombres no quisieron pararse, y la unidad simplemente tuvo que continuar. El caso llegó a las redes, y generó un gran debate. Ahora que tú lo conoces, cuéntame, ¿qué opinas? ¡Alto! Antes de irme, te espero en mi canal Marco Antonio C. Te prometo, te va a impactar. Marco Antonio C. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.